Algunos eligen la tranquilidad de un camping y sus comodidades. 15 años estamos cumpliendo el campamento. ¿Cuántos son en el grupo? Hemos quedado poco, pero éramos como 14. Ahora somos 10, igual hoy llegan 3 más. ¿Y qué hacen durante el día? ¿Van a pescar? No, nada, nada. Nosotros no pescamos, no cazamos, nada. Nosotros tranquilos, tranquilos, venimos, estamos acá abajo, tomamos algo, comemos, comemos bastante y tomamos más, capaz, pero pasamos lindos, pasamos lindos, sí. Y algunos turistas prefieren más lo agreste, por eso nos hemos trasladado hasta aquí, hasta la ruta 20, kilómetro 147-500. Tenemos al arroyo Salsipuedes, un tupido monte indígena, ideal también para disfrutar de esta semana de turismo. No, en realidad nos juntamos compañeros de trabajo y unos jubilados acá y salimos. ¿Y todos los años vienen para esta zona? Sí, siempre vinimos para acá. Salsipuedes, para el otro puente, allá donde está el tren, pasando la estación Francia, ¿eh, no? Y si no, para acá. Bueno, ¿y qué hacen durante el día? ¿Qué se hace? Y pescábamos y damos una vuelta, a ver si agarramos a él. ¿Y cómo andaba? Lindo, la verdad que ayer unos chanchos ahí en el frente, poco más nos atacan el campamento. Así que estaban ahí, justito, ustedes que lo andaban buscando y el chancho que lo venía. Estaban ahí, ahí. ¿Ahí? ¿Y? Y bueno, se nos fueron, está. La policía realiza un recorrido a diario por la zona informando lo que está permitido cazar. Hay severas sanciones para quienes no respeten la ley, como por ejemplo el comiso de animales, armas y vehículos. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, TNU Noticias.